No a la corrupción, no al autogolto, vota por Ollanta, es la gran opción. Si votas por Ollanta, todos los corruptos irán a la cárcel y el Perú cambiará. Si quieres tú, al Perú cambiará, votando por un ala, él no logrará. No más pobreza, vota por Ollanta, riqueza, votando por un ala, eso cambiará. No a la corrupción, no al autogolto, vota por Ollanta, es la gran opción. Si votas por Ollanta, todos los corruptos irán a la cárcel y el Perú cambiará. Si quieres tú, al Perú cambiar, votando por Ollanta, él no logrará. No más pobreza, vota por Ollanta, votando por Ollanta, eso cambiará. No a la corrupción, no al autogolto, vota por Ollanta, es la gran opción. Si votas por Ollanta, todos los corruptos irán a la cárcel y el Perú cambiará. Si quieres tú, al Perú cambiar, votando por Ollanta, él no logrará. No más pobreza, vota por riqueza, votando por Ollanta, eso cambiará. No más pobreza, vota por Ollanta, eso cambiará.